En video quedaron registrados los dramáticos momentos que vivió una madre y su hija de 3 y 5 años de edad cuando un ciudadano venezolano trató de arrebatarle de sus brazos a la niña más pequeña El tipo me tapa la boca, empieza a decirme al oído que le entregue a la niña, que le entregue mis cosas amenazándome con una botella de vidrio Mis hijas obviamente en ese momento se dan cuenta, yo forcejeo con el tipo, el tipo me arrastra unos metros contra un poste La madre caminaba por vía pública del barrio Las Delicias en Tunjuelito cuando fue atacada por la espalda por un sujeto que se movilizaba en una bicicleta, quien la agarró del cuello, le tapó la boca e intentó llevarse a una de las niñas Trataba de cogerme la niña del buzo, o sea en realidad fue un momento demasiado fuerte, fuerte, durísimo, nosotros nunca habíamos posado por algo así La valiente mujer se aferró fuertemente a su pequeña, aun cuando este sujeto la golpeaba y arrastraba Me aferro a la niña, me tiro al piso, la abrazo con todas mis fuerzas y no permito que me la quiten, en ese momento ya el tipo me tiene las manos en el cuello por lo que yo no puedo gritar, no puedo hacer nada, me siento demasiado impotente En el forcejeo, él estrella mi hija contra un poste y la niña se golpea fuertísimo Esta persona, como se observa en el video, iba detrás de esta familia e intenta arrastrar a una de las niñas La solidaridad de dos mujeres que vieron la situación logró evitar que este sujeto se llevara a la menor, a su vez que fue capturado por la comunidad Según informó la policía metropolitana, con la acción de los vecinos y los uniformados del cuadrante, se logró evitar la comisión del secuestro de una menor Les tira como la rueda de la bicicleta de adelante, yo alcanzo a verlo completamente a pesar de que yo no veo bien, alcanzo a verlo completamente y eso sirvió muchísimo para poderlo reconocer después El hecho ocurrió el pasado domingo y en la noche de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos donde un juez le dictaminó medidas de aseguramiento intramural en un centro carcelario, por considerarlo un potencial peligro para la sociedad Las personas que de pronto han sido afectadas en algún momento por este sujeto, pues que también se acerque, que pongan su denuncia Se está procediendo pues con la unidad de policía judicial a valorar el caso y a tipificarlo como corresponde La joven madre tiene 10 días de incapacidad y se recupera en su hogar